Hoy se juega el último acto de esta maravillosa obra de fútbol. ¿Lo conseguirán? ¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? Ha llegado el día esperado, señoras y señores, con Mario Kempes. Fernando Palomo este partido va a definir al nuevo campeón. Esto es especial. Lo lindo es haber llegado a una final, Fernando. Eso es indiscutible. Pero claro, no te tenés que acordar de todo lo que pasó anteriormente. Porque si todo lo que hiciste bien antes lo vas a fallar hoy, está claro que uno de los dos va a salir triste de la cancha. Pero el recordar... ¡Bien! ¡Se viene! ¡Ah, comenzó bien todo esto! ¡Emocionante apertura del partido! ¡1-0! El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Y bueno, a volver nomás porque hay tiro libre entonces. Y miralo cómo se va el arco rival. ¡Jule! ¡El empate está! ¡Era buena esa, pero el disparo termina pegando en el poste! Con la distancia tan cortita que tenía, y le dio un pero con toda su alma. ¡Floria Neuhaus! ¡Buena acción defensiva! ¡Tiene una gran ocasión por acá por la banda! ¡No empezamos a gritar! ¡Maravillosa tapada! ¡Logra reaccionar bien! ¡Se ve en el tiro de esquina al área! ¡El despeje para mandar lejos el balón! ¡Buena respuesta de los guantes! 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 ¡Qué poco es camino y avanza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Los goles de diferencia ya! ¡Con esto seguramente dominarán el trámite del compromiso! ¡Atento que parece buena! ¡Bien! Y míralo cómo avanza con la pelota Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron Ahí la tiene para ponerse a uno ¡Y está! ¡Gol! Con este se meten de nuevo en el partido Y si lo vemos de vuelta Fernando Hay que decir Estos lo habían practicado bastante Y hoy le salió de maravilla La presión muy arriba Roban la pelota Y consiguen el gol El Bedi ¡Chuli! Ocasión del empate Lo tenía para empatar No lo puedo creer Marita Es increíble Fernando Estaba solo delante del arquero Se termina la primera parte Arrancamos el segundo tiempo del partido Paciente Paciente sabiendo que con este toque de pelota Se le puede abrir un espacio Ha llegado en la línea A tapar el defensor Impresionante Nada sería mejor que un contraataque en esta situación A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque Se ha parado muy bien para cortar ese valor No lo puedo creer hasta ahí llegó la jugada y le pega era su doblete pero se ha quedado en manos del artiro se quedó helado van a mover el banco de suplente para un cambio decide reventar la pelota rápido como un lince el arquero hay que tener en cuenta Fernando que el equipo contrario está haciendo todo a la perfección pero enfrente tienen a un gran arquero acá puede venir un contragolpe y ahora pedir taxi para pegar la vuelta Julian Weigel ese balón es suyo de nuevo en su propia área Julian Weigel sigue con la pelota y con esto a punto de terminar sí señoras y señores el árbitro dice que hay penal que puede ampliar la diferencia bueno para eso están para eso están los árbitros para definir y acá define que es tarjeta amarilla bueno la verdad que la decisión no la vamos a discutir era penal ahora mira para amarilla y gol lo hicieron que habilidad Fernando la repetición la tranquilidad con que le pega a esta pelota se convierte en bueno estamos llegando a seis minutos para terminar el partido se viene el tiro de esquina ya lo prepararon ojo y acá habrá cambio en el Borussia Mönchengladbach tiro de esquina al centro del área y ahí está rechaza la pelota se acercarán al rival se ha lucido con ese bloqueo están tratando de ahogar la salida se viene el último segundo del partido puede ser y está el final final del partido campeones suenan los festejos explota la grada Mario son los mejores de este torneo fíjate Fernando que es un título pero ganado de la mejor manera han sabido corregir errores en los momentos justos han aprovechado las oportunidades y su fortaleza y ahora señores todos juntos a festejar este gran triunfo y ahí están Mario como si te hicieran caso como una piña una verdadera familia y ahí está y ahí está la verdadera familia Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club, porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor, estas fotos son las que quedan al recuerdo. El trofeo y el equipo que lo ha ganado. Gracias.